El gobierno libanés agregó dos nuevos fallecidos a la lista de víctimas de la explosión del martes en el puerto de Beirut y ya son 137 los muertos en la tragedia, que ha causado demás más de 5.000 heridos y al menos 100 desaparecidos. Las autoridades mantienen contactos con países árabes y europeos para asegurar la llegada de ayuda médica al país y se están instalando hospitales de campaña. De su lado, la Unión Europea ha anunciado la movilización de 33 millones de euros como ayuda de primera necesidad al Líbano, entre ellas asistencia médica y equipos y la protección de la infraestructura crítica. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya se lo ha comunicado el primer ministro libanés Hassan Diab. La comisión estudiará además un mayor apoyo en función de la evolución de las necesidades humanitarias y dará asistencia a largo plazo en el proceso de reconstrucción del país. También valora dar impulso a las relaciones comerciales, facilitando el comercio preferencial. En el mismo sentido, se enmarca la visita del presidente francés Emmanuel Macron a Líbano. A su llegada dijo que buscará asegurar ayuda internacional para el pueblo libanés y confirmó asistencia logística desde Francia y el envío de un equipo de investigación. Según la gobernación de Beirut, los daños podrían rondar los 3.000 o 5.000 millones de dólares. La explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio el martes ha devastado Beirut y ha ahondado la extrema crisis económica y política que atraviesa el Líbano. A ello se suma otro frente, la pandemia de COVID-19. El gobierno teme que la emergencia sanitaria provocada por la catástrofe pueda precipitar un aumento de casos en la capital debido a la necesidad de dar prioridad a la atención de los más de 5.000 heridos. Además, se han perdido equipos de protección, por lo que el gobierno quiere que los hospitales de campaña que se están levantando también atiendan casos de coronavirus. El Líbano registra hasta el momento 5.062 contagios y 65 muertes por COVID-19 y venía experimentando un repunte importante de positivos en las últimas semanas.